Internacional Colombia, Iglesia se alegra por el milagroso hallazgo de los cuatro niños perdidos en la selva. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, expresó la alegría de la Iglesia en el país por el hallazgo el viernes de los cuatro niños indígenas que durante 40 días estuvieron extraviados en la selva después de sobrevivir a un accidente aéreo. Con inmensa alegría recibimos la noticia del hallazgo de los niños que estaban extraviados en la selva después del accidente aéreo sufrido el 1 de mayo, expresó el prelado. Ese día una avioneta tipo Cessna, en la que viajaban los menores con su mamá y otros dos adultos, se estrelló cuando hacía la ruta Araraquara-San José del Guaviare. Solo sobrevivieron los cuatro hermanos, Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tien de 4 y Christine de 11 meses. La nave fue encontrada con los cadáveres de los adultos. Ante la posibilidad de que los menores continuaran con vida, se puso en marcha el operativo Esperanza, con unos 120 miembros de las Fuerzas Armadas y 70 indígenas que, apoyados con perros y helicópteros, recorrieron unos 1.250 kilómetros de la espesa selva entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Como parte de la operación se usaron altavoces para difundir la voz de la abuela, quien en español y en su lengua indígena les decía a los niños que permanecieran quietos para poder hallarlos. Según se informó, los cuatro hermanos están con señales de deshidratación y picaduras de insectos, pero se encuentran bien y han sido trasladados a Bogotá para la atención médica. Monseñor Rueda Aparicio afirmó que el hallazgo de los menores es un verdadero milagro de la vida, por el cual agradecen a Cristo. También es un signo para toda Colombia para que luchemos, defendamos la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural, añadió el prelado, quien a mediados de mayo invitó a una campaña de oración para pedir a Dios por los cuatro hermanos.